Música ¿Qué onda Familia Cósmica? Pues el día de hoy voy a empezar un video que va a durar todo el fin de semana que es básicamente remodelando mi cuarto, mi estudio porque una de las cosas que yo aprendí últimamente es que el espacio donde tú estás creando el espacio donde tú estás pasando tu tiempo para escuchar música o para mandar correos o para escribir mensajes o simplemente navegar en internet es súper importante para que tú te sientas a gusto así como cuando tú vas a la playa y sientes un ambiente súper relajante también puedes sentirlo dentro de tu casa antes no le ponía mucha atención a eso aunque siempre tenía mis bocinas, tenía algunos adornos pero este año decidí meterle un poquito más de ganas al concepto que quería dentro de mi cuarto estudio para sentirme mucho más a gusto en este espacio que es donde yo paso la mayoría de mi tiempo así que por qué no acomodarlo de tal manera que cuando llegue aquí sienta que es mi espacio de poder que sienta un ambiente súper relajado así que durante estos días voy a estar remodelando mi cuarto ya que voy a cambiar lo que es mi tapete en un principio me gustó muchísimo tener este tapete porque me gusta mucho el color me relaja el color pero llega un momento donde pues se empieza a ensuciar se empieza a manchar y una de las razones por las cuales escogí este tapete es porque cuando estoy grabando me ayuda mucho con el audio ya que absorbe mucho lo que es el eco o la reverberación de mi voz ya que no está rebotando en todas las paredes gracias a la alfombra pero llegó el momento donde quiero ponerle un piso de madera ya que se va a ver mucho más bonito se va a ver mucho más limpio y va a ser mucho más fácil para mí poderlo recoger y limpiar y también quiero grabar algunas cosas en el piso así que pues voy a aprovechar para eso otra cosa que voy a cambiar son mis cortinas estas cortinas que ven aquí ya estaban aquí como yo llegué a esta casa pero antes de habitar esta casa fue una oficina así que las cortinas pues son como de oficina y yo le voy a poner unas cortinas diferentes mucho más bonitas así que lo primero que tengo que hacer básicamente es quitar la mayoría de las cosas que están aquí en mi cuarto básicamente es mi escritorio mis bocinas mis tripies mis teclados las guitarras todo lo que está en el piso todos estos cables que pueden ver aquí entonces yo creo que los cables y las cosas sueltas los voy a meter en una caja y todo lo tengo que pasar a la sala para que cuando vengan a quitar el tapete pues lo puedan hacer sin ningún problema y eso me va a ayudar también porque una vez que vuelvo a meter las cosas voy a cambiar algunas cositas de lugar voy a sacar algunas cosas por completo y afortunadamente esto que está aquí no lo voy a tener que mover así que durante este fin de semana les voy a estar mostrando un poquito lo que es la remodelación de mi cuarto que no va a ser tan exagerada y también voy a estar grabando las idas a la playa porque voy a estar yendo a surfear con mi hermano y con mis amigos así que va a ser como un vlog remodelando mi cuarto espero que la pasen bien conmigo este fin de semana ok amigos ya quite la mayoría de las cosas que estaban aquí alrededor ya no falta quitar las cosas más grandes que básicamente son mis monitores de pantalla mis monitores de audio y esta mesa y esta pequeña mesita también así que ahorita no tardan en venir por mí porque voy a hacer una sesión de fotos con una marca de bebidas que son tipo kombucha con uno de mis amigos con los que surfeo así que vamos a ir a la calle a tomar unas fotitos también voy a grabar ahí para incluirlo en este vlog y así compartir un poquito más de lo que sucede en mi día así que esto lo voy a terminar en la noche vamos a darle y estamos en búsqueda de unas paredes grafiteadas para tomar las fotos con la marca de Basque aquí estoy con Juan Carlos aquí hay otra él es mi amigo con el que corrí la otra vez con el que surfeo de vez en cuando y su marca de Basque que son tipo kombuchas está súper rico ya publiqué una de las bebidas en mi canal ahorita estamos haciendo un scouting de paredes grafiteadas que estén bonitas para hacer unas cuantas fotos con las bebidas y aquí estamos sobre una calle que ya detecté unos tres o cuatro grafitis así que vamos a a escoger cuál es el mejor y empezar a tomar fotos y esta es la primera pared en la que vamos a tomar las fotografías está súper súper cool y vamos a ver las bebidas o sea el detalle del ojo está increíble está pasísimo de lanza bueno ya terminamos la sesión llegué a la casa de mi hermano y ahorita vamos a esperar como media hora para ir a la playa tirar el frisbee surfear un ratito espero que se despeje un poco porque está medio nublado y así poder disfrutar del sunset hoy me traje la gopro así que a lo mejor grabamos dentro del mar aunque no hay muchas olas pero cuando está cayendo el sol empieza a subir un poquito el tamaño de las olas así que esperemos que sí se pueda nos va a acompañar a surfear caco con el que ahorita estaba tomando las fotografías así que a lo mejor él nos ayuda también a grabarnos a mi hermano y a mí esperamos que sí se pueda a mi hermano y a mi hermano 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 y a mi hermano a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano a mi hermano y a mi hermano a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano a mi hermano y a mi hermano Ahora si vamos a las olas, aunque no hay muchas, pero vamos a aprovechar para nadar, hacer brazo, hacer compi, hacer pierna, disfrutar del sunset. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya quedó mi piso. Se ve súper bonito, se ve más iluminado, se ve más claro. Para ese estudio de yoga, quedé muy contento con el resultado. Y mañana van a poner las persianas, así que voy a seguir grabando el resto del día. Pero hoy es un día muy tranquilo, muy calmado, relajado. Pero sí queremos, Pam y yo, ir a correr a la playa al rato. Y al señor se le olvidó su gorra. ¿Y el juez? Va agarrando un vibe mucho mejor del que tenía. Y eso me hace muy feliz. Ya pusieron las cortinitas estas. Básicamente son de madera, se abren en su propio eje y se abren hacia arriba. Entra muy bien la iluminación, así que me encantaron. Solo que hay un marco que está en la parte de arriba con unas luces LED. Nomás que estas las tengo que quitar súper despacito para no quitar la pintura. Es por eso que le dije a los chicos de las cortinas que me lo dejaran para yo quitarlo. Antes tenía las cortinas que caían de plástico. Se veían súper feas. Pero como eran de oficina, pues mejor las quité. Para que estas cortinas vayan mejor con este espacio. Y ahorita mi mamá acaba de llegar con unas plantitas para seguir adornando este lugar. Ahorita se los voy a mostrar. Abajo tiene el platito. ¿Ok? Ah, ok. Para que se riegue cada semana. Y mi mamá me trajo unas plantitas para mi cuarto. Gracias. Bueno amigos, aquí están las plantitas que me trajo mi madre. Solo que yo creo que esta va a ir allá. Y esa va a ir acá arriba de una mesita. Esa enredadera va a ir eventualmente en unas maderitas que voy a poner aquí. Y esta vamos a ver donde le damos su espacio. Pero poco a poco ella está agarrando forma este estudio. No sé. No sé. Bueno, ya llegamos aquí a la casa de mi hermano y nos vamos a preparar para ir a correr a la playa. Y el día está súper bonito. El atardecer también está increíble. Así que vamos a darle antes de que se mete el sol porque también voy a nadar un poquito. Aunque no hay olas, pero me traje las aletas. Así que vamos a hacer un poquito de ejercicio en el mar. ¡Gracias! Ya damos un kilómetro apenas. Ya estamos moriendo. Todo bien, todo bien. La verdad es que correr aquí en la orilla del mar es súper diferente. Cuando yo estoy corriendo en la calle para esta hora o para esta distancia, yo ya estoy súper muerto. O sea, corro más. Pues como voy viendo el panorama y así está, como que me inspira. Bueno, ya terminamos de correr. Estuve en Sable de Sur. Ya estamos pidiendo de comer para que lleguen un ratito. Mientras nado, vemos el sunset. Pero por lo menos jugamos el día de hoy. Y listos para nadar con el solecito. Bueno, ya nadamos un ratito. El agua estaba súper, súper calientita. Está delicioso el agua aquí en Ensenado, California. Y ahora sí a cenar, a descansar y nos vemos mañana. Muy buenos días. Ya es dominguito. Estoy aquí terminando de tomar el sol. Y ahorita les voy a mostrar la primera etapa de la remodelación de mi estudio. Y digo la primera etapa porque todavía faltan más cosas que acomodar, que arreglar. Y voy a hacer otro video para la segunda etapa porque me está llevando más tiempo del que pensé. Ya llevo todo el fin de semana grabando. Así que ya voy a terminar con este vlog, con esta remodelación. Y les voy a dejar pues este final, nomás para que vean cómo quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!